Ultimátum para el intocable rey de las farmacias en corrientes, los grandes laboratorios nacionales le pidieron hace varias semanas atrás que decida su actividad comercial continuar con su casi monopólica red de venta de medicamentos al público o convertirse directamente en una droguería. Las dos cosas juntas ya no, mientras se decide a Juan Alejandro Castro se le quitaron beneficios de descuentos, porcentajes que le perjudicarían sin dudas en su relación económica con la obra social de corrientes. Además lo acosan más de 15 causas en la justicia entre civiles, laborales y penales, la mayoría demoradas en sus trámites judiciales gracias a sus estrechos vínculos con el poder político. Con el Dioscor mantiene un convenio leonino bastante irregular, firmado hace ya casi 20 años, exactamente el 30 de junio de 2005. Eran tiempos del primer gobierno de Horacio Ricardo Colombi. En septiembre de 2017 se le haría un ajuste al acuerdo. Noticias Tarahui tuvo acceso a esa documentación. Aquella vez, 19 años atrás, el gobierno de Corrientes le entregaría a Jufec S al suministro exclusivo de los medicamentos oncológicos y de patologías especiales, entre las que se encuentran el HIV, esclerosis múltiples, hepatitis crónica, enfermedades inmunológicas y varias más, todas de la gama de los fármacos más caros del mercado. También controlaría el plan ambulatorio como el materno infantil, que implicaría toda la leche maternizada, acompañando todo el proceso, tanto de la madre en el preparto como en el posparto y de la atención al recién nacido. Además, la venta de insulina, tiras y los medidores de las tiras para los diabéticos. Nadie más que Castro puede venderle estos productos al Estado provincial. Sin duda es un monumental e incalculable negocio. Justamente el arreglo varias veces millonario, eludió la licitación pública. Se armaría una oculta contratación directa, que por los montos de la provisión, violarían los límites de la ley de administración financiera de la provincia, porque tampoco hubo un concurso de precios con otros oferentes. El convenio lo rubricarían Castro y Raúl Esquercia, a cargo de la prepaga estatal desde hace 24 años, prácticamente un cuarto de siglo, equivalente a una generación completa. No hay dudas que este eterno funcionario esconde varios secretos. Otros dicen que varios millones. El Ioscor también le cedería a Jufek algo extraño e inusual, la auditoría de las recetas que presentan todas las farmacias, incluida de las que son de su propiedad. Sería una especie de juez y parte en todo. Concretamente tienen dos unidades de negocio, una que es la droguería, la que provee al Ioscor de manera directa, y la otra, las farmacias que les venden los medicamentos a los afiliados de la obra social a través de la red Farmar, las que están diseminadas por toda la ciudad capital y localidades del interior. Algunas a no más de 100 metros de distancia. El otro dato que sorprende, desde el 2018 a las farmacias que no pertenecen a su grupo le pusieron un tope de recetas. Sencillamente, solo pueden vender hasta una cierta cantidad, número que ellos mismos la digitan. En esa evidente maniobra que los beneficia, participa la Cámara de Farmacias, que es controlada también por Castro. A su vez, se le entregó la potestad de autorizar que, farmacia o no, puede atender a los afiliados del Ioscor, las que se abrieron desde 2018 a la fecha. Tuvieron que recurrir a la justicia para lograr venderles a los empleados públicos provinciales. Tienen bajo su órbita todo el circuito de la comercialización y hasta la forma de financiarlo. Ese año, la obra social estatal le prestaría más de 71 millones de pesos, alrededor de 3 millones de dólares de la época, para que haga un stock de medicamentos que después se los vendería a los beneficiarios del Ioscor. Claro está, con sus márgenes de ganancia. Ahora, Juan Alejandro Castro estarían aprietos los grandes pulpos de los laboratorios. Le pusieron un freno obligado. Dicen que se decidió por las farmacias, pero si deja de ser droguería, el monopolio de la venta de los llamados fármacos de alta gama al Estado se le derrumbaría. Este sábado habrá una mínima de 12 grados y la máxima de 21. Con el cielo prácticamente despejado, mientras que el domingo será un día nublado con una temperatura que rondará entre los 11 y 19 grados. Fin de semana con clima cambiante en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio D 100.7 de lunes a viernes y 18 a 19 horas actividad deportiva. Todo el mundo del deporte local, nacional e internacional analizado por especialistas. Eso es13.7 de la ciudad de Corrientes. Gracias por ver el video.